Chicos, sean bienvenidos hoy a un video épico donde Zuko y Donato por fin jugarán una clasificatoria juntos. ¡Qué genial! Chamito, ojo que llevo racha de dos bullas, no me hagas perder la racha, por favor te lo pido. No, mira que yo también estoy en heroico, así que no soy ningún botsito, he estado practicando, aunque te cuento que tengo una semana sin jugar, no sé qué tal nos vaya a ir, pero yo sé que esto va a ser muy épico y todo mundo merece que deje ese pulgar arriba en el video y se suscriba. Ramírez, ¿ya te suscribiste? Así es gente, dejen un buen like y si te paras suave, loco, me tocará carriarte, no hay problema. Eh, pues el que es el duro aquí de las clasificatorias eres tú, bro, y te voy a pedir un consejo. Dime qué habilidades me puedo llevar para clasificatoria. Bueno, crack, yo uso Orión, que sabes cuál es, ¿no? El que hace como una bola roja medio extraña en el suelo, ¿sabes cuál es ese? Sí, 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 sí Cuando te disparan, como con una barrera verde que hace que sean indestructibles, que son un fastidio, pero hay que ponérselas para que no rompan las paredes. Y por último, que me lo pongo porque uso preciso, tú deberías ponerte otra. Tengo Laura, que hace que la puntería sea incrementada. Puedo usar una fama sin astil y es como que tuviese astil al 2, ¿sabes? Tiene mucha más precisión. Para ti que no usas preciso, pues ponte cualquier otra que te guste. Ok, mira, te voy a decir mis habilidades. O sea, yo quiero usar en esta Tatsuya, el que corre rápido porque me dicen que después de la actualización, esa habilidad está muy rota. Ok. Pero de ahí tengo a Kelly para correr y tengo Maxi para curarme rápido. Y luego tengo una que me está sobrando que es Ayato. No sé si la cambio o cuál me recomiendas cambiar. Te deja ponerte Tiba. Tiba es el que me revives en un segundo, loco. No sé si te deja ponértelo. Sí, sí, me lo deja ponerme, me lo deja ponerme. Póntelo, póntelo. Por si me llegan a tumbar, me das un toque, literalmente me levanto al instante. Ok, ok. Es que sabes que voy a ser muy manco y que voy a necesitar tu ayuda. No, no. Al contrario. Si tú tienes Tiba es porque me van a tumbar a mí. Pues bueno, gente. Vamos a empezar esta clasificatoria. Le voy a dar play. A ver, Donato, dale play. Ahí está. Ojalá salga a la primera porque tenemos que ganar. Y si no ganamos, no nos vamos a levantar de aquí. Así es. Además, esto no va a ser fake, gente. Ya dije que tengo dos bullas. Ahí se veían mis dos bullas. Cuidado, eh. Cuidado, chavo. Que si ganamos, se tiene que ver las tres. Es correcto. Y si no, se va a ver que ya no tiene ninguna racha. ¡Neta, neta! Ve, tenemos que haber grabado una intro sin que se viera mi racha, Crick. No, no. Yo confío que va a salir aquí a la primera. Igual el lobby no se ve tan difícil, eh. Ojo, o sea, tú te dejas llevar por la skin, por las apariencias. No sé, a veces, a veces. Pero no, tienes razón. La skin no es el jugador. Por ahí salen unos insanos con trajes de botsito que nos van a tumbar al segundo. Ya volvimos. Sí, igual no está ningún top 5 de Guatemala con Barret o algo así. Así que sí se ve como que tranquila la partida, eh. Ok, pues vamos a ver qué tal nos va, loco. Porque, George, no te miento. Tengo una semana sin jugar, eh. No pasa nada, no pasa nada, Crick. ¿Cómo que el avión se... El avión ahora, mira, el avión ahora se... Se mueve para los lados. Mira que soy nuevo. Sí. No, no, no me esperaba eso, no me esperaba eso. Está sin control el avión y también hay hongos cibernéticos. ¿Qué es eso? Ya vas a ver qué son. Dale, tú lánzate, loco. ¿A dónde vamos a ir? Sí, vamos a caer aquí en zona azul. Date cuenta que el avión tiene un radar y marca a la gente que está cayendo, ¿viste? Ya veo, ya veo. Eso antes era solo cuando te caías. Cierto. Ok, vamos a caer en Pantanal que parece que nadie va para allá. Vamos, vamos, vamos. Me gustan los comienzos tranquilos, Crack. Entonces nos lanzamos. Para lootear, para lootear. Dale, dale, vamos. Correcto. Ok, viene un dúo, eh. A la izquierda, se ve. No, ya hay uno. Seis ahí abajo, bro. Seis. Es que teníamos que habernos lanzado hace tiempo. Sí, Crick. Sí, Crick. Por aquí estoy malo con las caídas. No importa, no importa. Vamos, vamos. Tenemos que pararnos duros, nada más. Esto se va a poner feo. Esperamos que sí le ganamos a todos. Uy, yo tengo uno. Sí, le ganamos, le ganamos. Ya vi uno arriba. Ya vi uno arriba. Acabo de ver uno acá. Agarré arma. Bien. Voy por él. Cuidado. Voy contigo. No, hijo de tu madre. Se escapó. ¡Vuelve aquí, mamoso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo escopeta, tengo escopeta. Ah, se encerró aquí. Métese. No, 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 no. Está acá. Está arriba. Se metió por acá, pero no tengo arma de corta. A ver, tengo el Scar. El Scar también me sirve porque es rápido. Pero yo creo que está arriba. Pusieron mina. Cuidado, cuidado. No, no, no. Buena idea. No, buena idea. No, suco. No, no, no. Se activó Sonia 1. No, llegaron otros. No, llegaron otros. Está por acá. No, no, no. No te creo. No. Loco. No. No, no, no. Mi racha, Krik. Se están apretando todos. Ahí están. Ahí están. Cuidado, cuidado, cuidado. Mi racha. No, no, no. No, no te preocupado por la racha. No. Te mataron. No. ¿Quién dijo? Te mataron, bro. A ver, no, bro. Eh, nos equivocamos porque nos lanzamos tarde, eh. En verdad. Mi racha de dos. Krik, no sabes cuánto me costó. Vamos a intentarlo de nuevo. Round 2, gente. Round 2. Fight. Esta vez iba a caer bien. Fue mi culpa. Es que, es que igual, bro. Si no, si, si no perdiéramos al principio, no sería entretenido esto. Sí, loco. Encima pusieron una mina y tú hiciste tachuyaso y no te hizo daño a la mina. No, no me hice. Es bien raro, ¿eh? Corrí rápido, corrí rápido, bro. O sea, la activé. La esquivé la mina prácticamente. Mira, voy a concentrarme mucho más, ¿eh? Y vamos a caer ya sé en dónde. Esta vez no va a haber fallo en la caída. Vamos a caer en refinería. Vóngase bien, verga, mijo, porque en su acta de nacimiento dice, nació vivo. No, pendejo, ¿eh? Ok, Kalahari. Tengo años que no vengo a Kalahari, loco. Ok, vamos a refinería y de una vez, loco. Vamos. Ya está con miedo de llegar tarde. A ver, ¿cuántos vienen para acá? Seguramente no muchos, ¿eh? Porque van a zona azul. No vino nadie. No, 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 no vino nadie, loco. A ver. Y yo decía en la otra, comienzo tranquilo y de repente habían 83, loco. Estaban ahí abajo con arma, pero a ver, vamos. Vamos a lootearnos bien. Creo que viene un dúo, me parece. Sí, sí vienen, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay uno, mira. Ahí donde lo marqué hay uno. Le dejé tocado. Arriba de ti, ¿lo ves? Dime que lo bajas. Deja ver. Es que no se asoma el... Se lanzó, se lanzó, se lanzó. Te ha tocado, te va a salir por ahí, por la izquierda. Uy, bro, no. Le pegué uno en el pecho, loco, y lo bajé. Te la robé, ahí te la robé, ahí te la robé. No, no, no pasa nada. Somos un equipo, somos un equipo, crack. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí fue un comienzo tranquilo. ¿Qué te llevas para corta? ¿Te llevas SMG o escopeta? Mira, lo que encuentre, si consigo escopeta, me llevo la trogón, loco. Y de SMG, pues juego con todo. Ah, dale, dale. Ok, 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 ok. ¿Quién crees que terminará con más kills, loco? No lo sé, crack. Pues puede ser tú, puede ser yo. Pero ahorita vamos a buscar un objetivo. Compramos un objetivo en la tienda y vámonos en un carro a buscar gente, dale. Sal y va. Buena, mira, a ver. Ahí está. Lo marca aquí abajo. Tenemos dos opciones para ir. O en el carro que tenemos aquí abajo que marca, o a pie. Porque está aquí cerquita. Se están moviendo, están viniendo. Ellos también saben que los buscamos, ¿verdad? Sí. Vienen para acá, no me lo puedo creer. No, no, no. No, no, no tienen tantos huevos, crack. Venga, va. No hay huevos. Se están yendo en un carro, crack. Se están yendo. Sí, loco. Mira, ahí va un duro en carro, subiendo la montaña ahí. ¿Los ves? Creo que estaba el que tú tumbaste. No, no, pero tenemos unos atrás. ¿Atrás? Sí, 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 que me dispararon, me dejaron tocado. Creo que está el que tú mataste, ¿eh? Así que está su compa ahí otra vez vivo. ¡Este idiota de nuevo! Vamos a buscar este carro mejor, este carro de aquí. Mira, ahí viene el carro. ¿Los escuchas el carro? Se bajaron, se bajaron. Ah, no. Mira, mira, ven, ven, ven por aquí, aquí. Aquí se escucha un carro, aquí al frente de mí, al frente de mí. Bajea uno. Cuidado, este es el del carro, es el que tú mataste ahorita. ¡Uy, buena, 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 loco! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena onda! Mira, mira, el que tú habías matado. Sí, 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 sí. Aunque le pegué un rojo en la cabeza, pero no me la contó a mí, ¿eh? Ah, ahora te la robé, yo. Le pegué 132, loco. ¡Uf! ¡Uf! Mira, ahora, en el carro que está aquí arriba, vamos a buscar a los otros. Va, va, va. Porque esos objetivos se cagaron cuando vieron que un verificado los estaba cazando, crack. Son unos copardes. Sí, sí, vamos con este, los matamos y vamos a cazar a otros. A ver, lo marco aquí y vamos. Ok, los estamos alcanzando. Los vi, los vi, los vi, los vi, los vi. Los tienes justo al frente. No, pero esto no es el objetivo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues el objetivo parece que está al frente. Loco, se bajaron. ¿Se bajaron? ¿Se bajaste? Sí, loco. Lo bajé, lo bajé. Buena. Lo bajé. Al fondo, al fondo, al fondo. Buena. Buena, buena, buena. Creo que va a llegar más gente, loco, ¿eh? Mira, viene bajando la montaña, Zuko. ¡Oh, my God! No, 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 me atreve, me atreve, me atreve, me atreve. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, tranqui. Por poco invento la pata. ¡Oh, la pared! Güey, no sé si te pasa a ti también que tú coges la pared y se cambia rápido a una granada. No, es que tengo el botón dividido, el de la pared y el de la granada separados, loco. Para que no pase eso, susto. Mira, el objetivo ya lo fallamos, ¿eh? Lastimosamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Muy tranquila la partida de Kalahari, ¿eh? Está muy tranquilo, yo también quiero, o sea, esta partida se nota que se va a acabar muy rápido y no es lo que buscamos. ¡Matar, matar, matar! No, si no nos mandamos dúo con tres cuadras, ¿eh? Ya. No tengo problema, yo jalo, me apunto. A ver, Kri, móndate antes de que me rompan la cabeza. Bien. A ver, dale, dale, dale. Medio segundo después. Al frente, hay gente. A ver. ¿Lo viste? Aquí, 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 aquí. Aquí en la garita. Justo se metió para acá, para abajo. ¿Y este? Atraje de ti, Zuko. A la madre. Tira uno, tira uno. ¿Y el otro dónde está? No sé, pero déjame, remato. Cuidado, le va a andar por aquí cerca. ¡Cuidado, Zuko! ¡No! Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Buena, buena. Loco. Justo, justo. Ahí está gente, ahí está gente. ¡Se murió! Cúrate, cúrate, cúrate rápido. Uy, 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 loco. A la madre. Casi, casi. O sea, ¿la activaste el Sonia? No, no, yo no tengo Sonia. O sea, ¿la activé el Sonia a él? Sí, obviamente. Pero yo no, yo no. O sea, me dejó tocadísimo y justo le pegué en la cabeza. Buena, loco. Mira, creo que hay gente aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde? Ay, en el drop, en el drop. Hay muchos aquí, ¿eh? Cuidado. Se están enfrentando, se están enfrentando. Se está curando uno aquí arriba, Zuko. ¿Arriba de dónde? La marquita, la garita. ¡No, no, no! Cuidado, Zuko. Aquí se cayó uno, aquí se cayó uno. Vente, vente, vente. Ay, necesito ayuda. Zuko, conmigo. Buena, lo bajé acá. No, hijo de su madre, aquí. Tranquilo. ¿Estás solo? Aquí sí, escondido. ¡No, loco! Me dieron de todos lados, brother. No, y me hizo bote. Déjame lo reporte, lo reporte en todo. No, loco. Loco, me maté a los dos que te bajaron. No sé si había más adentro de ti. Es buena, loco. Es que la partida está tranquila, pero es eso mismo, de que está tan tranquila, vemos gente, queremos buscarlo y aparecen todos, loco. No, bro, ya la tercera es la buena. La tercera es la buena. Sí, la tercera es la vencida. Te paraste duro en esa, ¿eh? Sí, loco. Yo es que parece que llevo más tiempo sin jugar que tú. ¡Gracias! Ahora, esta sí es la buena, crack. Esta sí es la buena, gente. La tercera es la vencida, ¿eh? Dejen su like los que todavía no lo han dejado para que sea la buena. Zona azul, de una. Sí, sí, zona azul, zona azul. No sé si venga mucha gente para acá, porque esta zona azul es medio chimba, porque esta parte del mapa no tiene mucho luz. Pero nos metemos al gimnasio, de una al gimnasio. Hermanito, tú tranquilo, yo nervioso. No, loco, yo agarra esta fama. ¿Yo qué hago con las famas? Es buena la fama. Yo creo que tú te tienes de nombre puesto las famas. ¿Por qué? Porque soy hacker con las famas. Ahí entra al frente de mí. Lo bajé. ¡A la madre qué tiro le he metido! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Cuidado, ¿eh? Hay uno que se llama el chamo que está en la partida, Kriki, no soy yo. ¿En serio? Sí, sí, acaba de matar a uno. ¿Conmigo? ¿Tengo pasos conmigo? Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Vámonos para acá, vámonos para acá. Ven, ven. Vamos a buscar gente, Kriki. No vamos a quedarnos así. ¡A factir, madre! ¡Ay! Disparan de atrás, Zuko. De arriba, de arriba, de arriba. Donde veníamos. Tienes Franco, cuidado. Subimos a este y le rompo el pecho. No, estoy manco con la de AR, loco. No lo veo. ¿Quieres buscarlo? Cuidado, Zuko. Ahí apuntó la pared. Joder, madre, no lo veo, loco. Atraviesa, ahí está en toda la esquina, en toda la esquina, brote. Ya le metí un francazno. Bajé a uno de izquierda. Hijo de tu madre. Se lo queda a este, se lo queda a este. No te vas a escapar. Le metí 7-8, está en la pared, está en la pared, está en la pared. ¡Qué buena! Creo que la activé el Sonia. Ay, 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 sí, sí, porque aquí ya no hay nadie, solo hay salud, loco. Bien, bien, bien. ¡Uh! ¡Estás que ardes! El loco es así fastidioso. Ey, y casi, casi me matan porque su dúo estaba a nuestra izquierda, Zuko. A mí también casi me bajé desde ahí, loco. Y lo peor que no lo pude bajar, no le pegué ni un cabecero. Estoy manco con la mira y subir la mira. ¿Qué me está pasando? ¿Gastaste toda la habilidad en la partida anterior y la perdimos? Sí, loco, no puedo creerlo. Es que yo además soy de cerca, ¿sabes? Yo como que a lo lejos no los puedo bajar mucho. Pues mira, yo ando con un franco. O sea, tú te puedes acercar y yo les reviento todo el pecho. A menos que tenga una scar. Si encuentras una scar, me la das. Con esa sí estoy seguro que la bajo. Bueno, mira, vamos para acá, para plazaría, loco. Sígueme. A lo mejor hay gente aquí. Si no hay gente, compramos un objetivo y vamos a buscarlo. Compré el objetivo. Que no me maten, por favor. Justo atrás. ¿De dónde venimos? Aquí. En la zona azul. ¿Por eso de dónde venimos? Sí, sí, vamos. Un segundo después. ¡Los mataron! ¿En serio? Sí, están pelando y los mataron. No mames a la verga. Lanzaron un radar, cuidado. A ver. Ok, saben que estamos aquí ahora, ¿eh? Porque nos lanzaron un radar. Deben estar en el desnivel, cuidado, ¿eh? No veo a nadie. Ya lo vi. Buena, loco. Bajado uno. Buena, buena, buena. Me llevé dos. Bien, bien, bien. Mira, hay escaral dos ahí, ¿eh? Hay escaral dos. A ver, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí. Belleza. Uy, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mem. Me siento con posibilidades de poder bajar a la lejanía. Ahora sí. ¡Ya valieron, madre! Me dejaron like, ¿eh? A mí igual. Ojo. Mira, mira, hay gente bajando aquí de la montaña. ¡Hijo de su madre! ¡Es buenísimo! Está bien, pero creo que sí alcanza a poner pared. Buena, buena. Buena, loco. A través de la pared, a través de la pared. Buenísima. Me pongo super bote. Loco, no sé cómo hice eso, ¿eh? ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? No sé cómo lo hiciste, pero buenísima. Buena, buena. Me reviviste en un segundo. Sirvió la habilidad. Hay gente atrás. Hay gente atrás. Le metí francazo. ¿Lo viste aquí atrás? Ahí, ahí, ahí. En esa pared, en esa pared. Subió. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Buena, buena, buena. ¿Y el otro dónde está? Están atrás, ¿no? ¿Con qué te bajaron? Con un Scar, loco. Ya te digo. Uy. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Bien, bien. Vamos a meternos por aquí, men, men. Vámonos por izquierda. El loco me reventó, ¿eh? El casquito me lo desapareció. Ahí está, loco. Cuidado. Le rompí la cabeza. Toma. No creerlo. Lo bajaste. Ay, creo que ya va a liberar. Sí, sí, hay que romper. ¡No! Puse pared. Puse mina. No me di cuenta. Puse con mi propia mina, loco. Es que te creo. Oye, está muy mal lo de las paredes, te lo juro. O sea, se cambia rápido. Vente, vente, que aquí el tipo murió, pero quedó su compa y agarró objetivo. A ver, troleó durísimo agarrando el objetivo. Está muy mal, gente. Confirman ahí en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo que agarran la pared y se pone rápido otra cosa y terminas poniendo otra cosa. Siempre me pasa. Está muy mal, Krik. Mira, loco, ven conmigo porque están agarrando el objetivo aquí para revivir a un chamo. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, el rush. Sí, sí. ¿En dónde, en dónde? Aquí adentro. Date cuenta que en el mapa parece que alguien está agarrando un objetivo. Aquí está. A la madre, eso lo vi como cayó. Está cambiando. Yo te vi con delay, bro. Ya estaba muerto y tú brincaste y le metí un escopetazo al aire. Ojo, gente bajando, gente bajando. ¡Qué puesta, loco! ¡Qué cabeceros le pegué, loco! Justo en el blanco. Excelente tiro, moris. Ojo, precisazo fue o qué. No, no, no. O sea, con defecto, pero le alcé la mía. Bien, bien, bien. Ok, voy a agarrar otra lista de eliminaciones y vamos a seguir, ¿eh? Esta partida. Ya con tres kills, ya me siento decente, loco. Ya no me da pena. Bien. ¡Eso, chingado! No, y con la salvada que me hiciste, loco. Sí, sí, sí. Fue épica esa salvada. Yo dije, ya morí. No, ya dijiste. Ya supo es manco y no la va a ganar. No, no, no. Confié, confié. Morí por mi culpa, dije. Pero confiaba en ti. Amigos, hasta el final. Amigos, hasta el final. Mira, ven, ven. El objetivo está aquí. Vamos para allá de una vez. Sí, ok, ok. En la ventana, en la ventana. Está apuntando aquí en esta ventana, suco. En la otra ventana. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Baje a una. Uy, buena, buena, buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. De una, sin pensarlo. ¡No, por atrás! ¿Por atrás? Sí, sí, cuidado. Por atrás. Baje a una, baje a una. ¿Al de atrás? Sí, sí. A una de atrás, sí, sí. Eso fue increíble. Cuidado, suco. A la madre. Están tirando granadas. Están los dos carros. Aguanta, déjame ver cómo voy para allá. ¿Sabes qué? Me voy a llevar la SMG y la escopeta. Porque creo que sí puedo con los dos. Cucarachas. Voy a acabar con ustedes dos. Me viene en carro para acercarme a ti, loco. Aguanta, suco. ¡Uy! ¿Está tocado o no? Sí, sí, sí. Está tocado, está tocado. Ahí está arriba el otro. Cuidado. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, comiente! Aguántate, salvo. Decido salvarte, aguanta. Dale, corre, corre. No, ahí se están curando, se están curando. Vamos al rush, vamos al rush. Cuidado, que hay una mira, hay una mira, aguanta. ¡Bruh! ¡No mames! ¿Por qué me dices tarde, loco? Seguro que está acabado. La baje, la baje, la baje aquí. Loco, esta pared no se... Hay que romper, hay que romper, hay que romper, hay que romper. Bien, con esto, con esto se rompe. No sé qué estamos haciendo, loco. No sé qué está pasando, pero cuidado. ¡Fuere! Venga, loco. Venga, sube, sube rápido porque va a venir más gente seguro. Un ataque arriba, cuírate aquí arriba. ¿Qué pasó ahí, loco, Dios mío? No sé, no sé qué pasó. ¿Qué demonios fue eso? Quedan cuatro, ¿eh? ¿Cuántas kills llevas? Llevo ocho, loco, ¿y tú? Uy, no, loco, llevo la mitad que tú. No pasa nada, estamos jugando súper bien, mira. Y yo te salvé y tú me salvaste anteriormente, ¿viste? Estamos jugando como un equipo. El equipo es dinamita. Hay gente al frente, ¿eh? Cuidado, ¿los ves? No, 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 no. Tranqui, tranqui, mi rey. Aquí estoy, tranqui, tranqui. Ah, bueno, bueno. Ay, qué hombre tan hermoso. Lo bajé, loco, lo bajé, lo bajé. ¿Los mata los dos? ¿En serio? Sí, dos francasos en la cabeza, maestro. No te creo, loco. ¡Hala, maestro, qué buena! Maestro. En la crita tal vez pueda haber gente. Solo quedan dos, loco, ¿eh? Ok, vamos a matar uno y uno, crack. Dale, dale, dale. Uno y uno, uno y uno. Está poniendo bueno esto. ¿Lo viste? Al fondo, al fondo. Lo bajé, lo bajé, ok. Me toca matar al otro, ¿eh? Dale, dale. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. No lo toques. Descuida, amigo. Yo me encargaré de él. Es tuyo, ¿eh? No te doy un besuco. ¡Oh, maldita pared! No te creo, loco. Está tocado. Está un beso. Está un beso, te lo juro. No, mierda, maldita pared. Maldita actualización. Está fatal. ¡Me lleva la chingada! Vamos, vamos, vamos. Bájale like a Donato. Vamos, Donato. ¡Puedes lograrlo! ¡Ojo! ¡Ojo! Con puro franco no creo, ¿no? Tiene trogón, tiene trogón el perro. Tiene trogón. Sí, tiene trogón. Cuidado. ¡Uy! Donato, voy a través de las paredes, ¿eh? ¡Buena, loco! Es que estaba, bro, estaba fácil. Pero yo quería poner paredes y seguirle rushando. Pero ya no pude, loco. Ya valió barriga, señor verde. ¡Ay, loco! Me asusté, suco. Dije, me mata ese a mí también. Y me retiro aquí, me retiro. No, no, es que no podíamos perder esta. Esta estaba buenísima, loco. ¡Uy! Subí a Heroico dos estrellas, loco. ¡Ah! No puede ser. ¡Buenísima! ¡12 kill! No puede ser. Me paré duro aquí, ¿eh? A ver. ¿7 de la anterior y 4 de ahorita? ¡11! Eh, 11. Pero no, en la anterior tuviste una o no, ninguna. No, sí hice en la anterior. En la anterior. Ah, en la segunda. No, en la primera. ¿No, en la primera? No me acuerdo. Cero. Creo que es cero, loco. Yo en la segunda me hice creo que una o dos. Nos hicimos prácticamente las mismas kills, loco. A ver, Donato. ¿Qué otro reto para otro video para que la gente apoye y este video llegue a 100.000 likes? Tú jugando en preciso en mira, crack. Oye, loco. Tienes razón. Tienes razón. ¡Uh! Interesante. ¡Qué buena idea! Yo creo que sí puedo jugar en preciso, ¿sabes? Así que espero que todo mundo deje su like en este video y se suscriba. Y los veo en un siguiente video jugando con Donato. Así que apóyenlo bastante el video, ¿ok? Así es, cracks. Like. Y nos vemos en un próximo video jugando preciso suquito. ¡Ojo! ¡Ay, qué emoción! Seguramente estos dos se enamorarán y por fin serán novios. Y así termina la novela, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!